Y aquí vemos el cementerio donde los muertos nos van a ayudar ¡Ay! Muertos hinchas de talleres, todos los que están ahí ¡No! Este grupo que lleva una interesante trayectoria Que ya ha tenido el gusto de pisar el escenario mayor Lo tenemos aquí, tenemos el gusto de presentarlos a todos ustedes Les voy a pedir entonces un fuerte aplauso para recibir a Tiempo Lunar ¡Aplausos! Que se acabó con la luna, ay, ay, ay Que los dos miramos junto, ay, ay, ay Que se acabó con los nombres, ay, ay, ay Que se acabó con el mundo, ay, ay, ay Como cambia el calendario, ay, ay, ay Cambia todo en este mundo, ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Vele a pueblo el caminante, que ha desgranado el camino Sabe a lucha la palabra que no conoce del río Tengo una mujer de fuego, ay, ay, ay Tengo una mujer de gréda, me despierta en la mañana Somos siglos de silencio, genocidio de la raza Es la pancha mamalubra que enciende nuestra esperanza La cadera de la esquina, la suerte de mi retiro Está con la agenda de los tales como el camino Muchas gracias Muchas gracias El aplauso para estos cordobeses de Saldar y Villayete Tiempo, lugar